Este segmento llega a ustedes gracias a Camukas. Galón por galón, nadie te da más. Cristianos evangélicos pidieron la renuncia del embajador estadounidense en el país tras considerar que promueve la homosexualidad y los antivalores. Aquí el 90% de la población está rechazando esta campaña que este señor viene desarrollando. Así que le hace un gran favor al país abandonando nuestro territorio. Los religiosos defienden el matrimonio entre el hombre y la mujer y los valores familiares. Nosotros lo amamos. Nosotros como institución que trabajamos en la familia, amamos cada persona. Pero no podemos apoyar lo que entendemos que atentra en contra de los valores de la familia. Bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que se estén proclamando ese tipo de activismo. Este segmento llegó a ustedes gracias a Camukas. Galón por galón, nadie te da más. ¡Gracias!